¡Hey amigos! ¿Cómo están? Nick News los saluda del otro lado de la pantalla, esta vez con un nuevo video. Y en este caso te quiero hablar acerca de algunas preguntas que me dejaron sobre Cosmic Fury. Puse qué preguntas tenés sobre Cosmic Fury, las contesto en un video. Este es el momento de contestarles estas preguntas. A ver qué ingeniosas preguntas han dejado para Nick News. ¿Crees o te gustaría que haya una cuarta temporada de Dino Fury? ¿Creer? Creo que no va a haber. Va, creo estar seguro de que evidentemente obvio no va a haber. ¿Que me gustaría? Sí, me gustaría porque me encanta el elenco y me encanta la historia. Y creo que después de mucho tiempo estamos disfrutando de Power Rangers de una manera que está muy buena. Así que en ese sentido sí me gustaría. De ahí a que pase es otra la historia. Si van algunos de los planetas conocidos en Power Rangers, ¿crees que aparecerán personajes que viven allí? Como por ejemplo Andros en KO35, Maya en Mirinoy, etc. Sería algo hermoso de ver. Me encantaría. De ahí a que pase otra es la historia. Lo dije en un video hace poco. Quizás nos emocionamos de más o nos emocionamos mucho pensando en... En uy, que aparezca este y que aparezca aquel y que pase esto y que pase aquello. Y la realidad es que tenemos 10 episodios de 22 minutos nada más donde se van a centrar más que nada seguramente en los personajes de Cosmic Fury que tienen su propia historia para contar. Dino Fury, si bien tuvo alguna que otra referencia a otras temporadas, fue una temporada que se valió por sí sola, sin necesitar referencias o cameos o tantísimas cosas, creo fehacientemente que en Cosmic Fury pasará lo mismo. Si bien es una temporada de aniversario donde, obvio, si es la última acerca de todo esto, va a tener que tocar temas hacia atrás. Creo que evidentemente es una historia que se va a centrar más que nada en los Cosmic. ¿Crees que los villanos que Lord Zed traiga de regreso aceptarán en seguir sus órdenes? ¿O habrá un pequeño enfrentamiento por el liderazgo y al final Lord Zed los derrote pero sin matarlos demostrando que él es superior? Siempre hay villanos traicioneros que se dan vuelta. Fíjate cómo Lord Zed obviamente traicionó a Boyd Queen y Boyd Knight. Como que siempre pasan ese tipo de cosas. Y la verdad que Scrossol es bastante garca. Así que veremos qué pasa con Scrossol al respecto. No nos olvidemos que Mewkus se escapó también, que Slider también sigue existiendo. Pero ellos no rendían pleitesía a Lord Zed, rendían pleitesía a Santaura y a Tarrick, que ya no son malos. Entonces hay muchos factores al respecto. Aunque digas que soy un bandolero, donde voy le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy. ¿Qué carajo tenía que ver con el posteo? No sé, chicos, me preocupan. Les haría un chequeo médico a cada uno. Yo, chicos, la verdad para el próximo directo voy a pedir ficha médica para entrar. Porque ustedes no están bien. Perdón. Alguien se los tenía que decir. Si no se los decía yo, se los dice alguien. Creo que sería increíble la serie. Bueno, y tu pregunta, nenita. Bien. ¿Crees que si esta temporada llega a tener batallas originales de Megazord, las mismas llegarán a tener la misma esencia del Super Sentai? ¿O que serán capaces de superarlo en ese aspecto? A ver, yo creo que el Super Sentai hace muy buenas batallas Megazord. Últimamente, en los últimos años, las han mejorado en profundidad. Entonces tienen más experiencia y más cancha. Power Ranger quizás no tiene todo el presupuesto del mundo, pero al menos que intenten hacer sus propias batallas Megazord, me parece algo bastante atractivo, bastante copado. Veremos qué es lo que van a hacer. Y después, por otro lado, pienso que, a ver, como poder hacerlo, podrían hacer. A ver, Hasbro es el dueño de Transformers, que es como si fueran batallas Megazord todo el tiempo. Obvio, otro es el presupuesto y no creo que Power Ranger Cosmic Fury haya tenido ese presupuesto. También sabemos que lo único que se va a adaptar de los Megazords en Power Ranger Cosmic Fury, de Q-Ranger, es el momento del ensamble del Megazord y esas cosas. Después, tomaron los disfraces de los Megazords e hicieron su propio metraje. No en todos los capítulos veremos escenas Megazord. Por ende, no en todos los capítulos va a ser necesario. Por ende, el presupuesto es menor, o a lo mejor el presupuesto es el mismo por ahí como para los 10 capítulos, pero se usa más presupuesto en un capítulo que en otro. ¿Quién será el protagonista de esta temporada? ¿Saito o Amelia? Es un elenco coral. Power Ranger es un elenco coral donde uno puede tener un cargo, un color o lo que sea, pero en un coro, en una línea, todos tienen importancia. ¿Crees que Lord Zed usará su Sor Serpenterra? Solo espero que Semperterra no se vea tan mal como en Rojo por Siempre. Saludos desde Ecuador. El CGI de Rojo por Siempre tiene una humildad que me pone de rodillas, chicos. Perdón, se lo tenía que decir. Si van a otros universos y llegan al Animarium, me encantaría. ¿Crees que muestren al equipo Wild Force lo que deben hacer? Lógicamente no necesitan a los actores originales, pueden usar dobles de riesgo con los icónicos trajes de los Rangers y a Cole pueden argumentar que no pudo estar presente por algún otro motivo coherente. Mira, no pudo estar presente porque está en la cárcel por Petit Suiza alguien. Esa es la excusa. Cole, no Ricardo, guiño, guiño. No, sí, bueno, más vale. Me gustaría mucho, la verdad. Sé que esto no creo que pase, pero bueno. A ver con qué se fumó. ¿Crees que cuando introduzcan a los nuevos poderes cósmicos, o como se vayan a llamar, mencionen que los Swords pertenecían a otro equipo de Rangers que perecieron? O sea, el equipo anterior era los Q-Ranger. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que ellos compraron la licencia de Q-Ranger para adaptar las imágenes que a Power Rangers se le cante, tranquilamente podrían hacer que ese equipo ya no existe o que murió o que eran un equipo antiguo. Y ahí sí utilizar imágenes de los Q-Ranger y mostrarlos así en alguna batalla cósmica o en alguna cosa por el estilo y mostrar que hayan Petit Suiza. O sea, recontra. Podría pasar porque las imágenes tienen los derechos de las imágenes para usarlos y sería algo épico y sería un guiño para todos aquellos que quieren ver algo de Q-Ranger. Como que de alguna manera los hayan adaptado, no sé. Y no sé qué nombre le pondrían, pero no me parece tan descabellado lo que decís. Los 11 capítulos de Dino Fury podrían ser uno por día desde agosto. Podría ser, podría ser cosa de ir haciendo como los directos, porque vieron que yo les dije que quiero empezar a hacer directos en Twitch y que reaccionemos a capítulos de Dino Fury para ver qué datos podemos sacar para Cosmic Fury. Mi duda es que el Megazord tiene 5 Swords que representan los colores de 5 Rangers, pero no se mostró nada sobre el Sword de Saito. ¿Será que tendrán algunos de los otros Megazords adaptados de Q-Ranger o cómo hicieron algunas escenas propias de Megazord? ¿Crearán el primer Sword original de Power Rangers? No creo que creen el primer Sword original. Y Simon dijo una cosa así que el color no tiene por qué representar al mismo color que el Ranger y todo eso, así que no sé. ¿Crees que aparezcan los Mighty Morphin Power Rangers, los Dino Thunder y los Dino Charging? Bueno, pero que ambiciosa tu pregunta. No, creo que no. Bueno, quizás los Mighty Morphin porque tenían ahí el material disponible y los actores. Y de paso, el Dark Ranger, Hekiel, aunque aparezcan transformados por la temática de dinosaurio que tienen los mencionados con los Dino, a ver qué le contestaron. Sí, tal vez. Espero que sea una sorpresa para los fans. Si algún Ranger saldrá, espero que salgan los que ya conozcamos. Por ende, yo quiero sorprenderme que pase lo que tenga que pasar. Saluditos. ¿Crees que si llegan a aparecer, crees que el Pink Ranger y el Orange Ranger serán nuevos personajes? Ah, bueno, claro. Como no hay un Pink, podría pasar algo así. ¿Crees que habrá una batalla legendaria con Rangers del pasado? Ya dijeron que batalla legendaria no va a haber. ¿Una batalla en la que el Lord Zed obtiene una nueva forma? ¿Crees que regresen villanos viejos y que combinaran todos los Sorts que hemos visto en la franquicia? Sí tengo... Yo recuerdo que en algún momento dijeron que algún villano viejo iba a regresar o alguien conocido. Sacando al Lord Zed, yo creo que algún villano viejo va a aparecer. No es una pregunta, pero me parece genial la idea de una Ranger roja protagonista. ¿Cómo crees que repartirán los Sorts? Porque en Q-Ranger eran 12 Sorts para 12 Rangers y en Cosmic Fury solo hay 6 o 7. Creo que en 10 capítulos no tienen la necesidad de mostrar todos los Sorts. Soy fan, pero mi pregunta es ¿Cómo adaptarán el Sort, que es un dragón? ¿Se lo darán al Ranger Sombra? ¿Tú crees que haya una continuación de la franquicia o ya muere la línea original con Cosmic Fury? Creo que es una línea original que muere, pero a la vez queda abierta. Porque si en algún momento quieren volver a hacer algo canónico que tenga que ver con esta historia de los Power Rangers, va a pasar. Después respecto, perdón, a la pregunta anterior de los 12 Sorts, pero hay solamente para 12 Rangers y qué sé yo. Tranquilamente, en el momento que los Rangers encuentran la nueva flota de Sorts y los nuevos poderes pueden encontrar a todos los Sorts juntos. Y de esa manera usarlos cuando sea necesario y que cada uno pueda usar el que se le cante el orto. ¿Veremos que Amelia, la Red Ranger de Cosmic Fury, derrota a Lord Zed en el episodio de Cosmic Fury para convertirla en la mejor Red Ranger de la historia de los Power Rangers? A mí me gustaría verdaderamente ver a una Amelia muy cargada, muy como tipo que se empieza a romper todo. ¿Comenzará el mes de octubre de esta temporada 30 con Power Ranger Cosmic Fury? Yo creo que sí, de ahí a que suceda no lo sé. ¿Crees que en Cosmic Fury podríamos ver el planeta de Orión de Power Ranger Super Mega? Por saludos, Nick, de la provincia de Argentina llamada Posadas Misiones. Por supuesto, conozco Misiones. Qué lindo. Hola, Nick. ¿Cuántos Sorts va a haber en Furia Cósmica? Mirá, si tuviera la respuesta, te la diría. Ay, ya empezaron a romper las bolas. Hay alguien que me está llamando. ¿Quién me está llamando? ¿Por qué empiezan a llamar cuando estoy haciendo el vivo? Chicos, me empiezan a llamar por Telegram. Les juro que voy a eliminar todo. El grupo de Tele, todo voy a eliminar. ¿Cuál es el estreno de los Power Rangers? ¿Crees que...? Y me siguen llamando. ¿Saben lo que se van a ganar, no? Obviamente. Esperá, una llamada más y bloqueo a esta persona. La bloqueo. Sí saben que estoy en vivo. ¿Para qué llaman? Aparte, la cosa de llamarte. Tipo, obviamente alguien me puede escribir o lo que sea. Pero, o sea, ¿no les parece, tipo, como... Ahí me está llamando de nuevo, lo voy a bloquear. ¿No les parece como redes ubicado a alguien que no conoces, o sea, que no hablaste nunca, o lo que sea, llamarlo? Porque es como, tipo, primero escribíme un mensaje, decime quién carajo sos. Pero la cosa de llamarte, así de la nada. Aparte, me llaman cuando saben que estoy en vivo grabando. No me hagan calentar, no me hagan enojar, ¿eh? Me odié con mi propio veneno. Bueno, bien. ¿Crees que veremos a Billy o Sordone o los Mighty Morphin Power Rangers? ¿Crees que Santaura y Tarrick sean Rangers? Que vamos a ver a Fern como la Ranger naranja. Espero que Tarrick y Santaura estén. Creo que van a estar, obviamente. Me encantaría que estén Billy, Sordone y los Mighty Morphin, obvio. ¿Y que Fern sea la naranja? Ah, sí, por supuesto. Todo, todo, todo. Me suscribo, sí, quiero. ¿Crees que personajes como el Centurión Azul o Ninjor aparezcan? Dicen acá, aparezcan. Claro que me lo escribió separado. Aparezcan. Ninjor puede ser, Centurión Azul creo que no pega ni con Moco ahí. ¿Cuántos miembros en el equipo de Power Rangers Cosmic Fury Team cuando tengo 12 miembros? No, no sé cuántos miembros habrá. Bueno, y hasta ahí llegaron las preguntas que me dejaron. Bueno, los estaba por putear por decir que ninguno dejó alguna pregunta así como muy excelente que digamos, pero debo decir que la persona que arrojó este dato, no dato, esta cosa que dijo no creo que suceda, sé que no creo que pase esto, pero ¿crees que cuando introduzcan a los nuevos poderes mencionen a los Sorts? Que pertenecían a otro equipo de Rangers que perecieron, o sea, el equipo anterior de los Q-Rangers, o sea, van a aparecer los Q-Rangers en buen título, voy a agarrar de acá. No, porque también es el highlight del video, chicos, o sea, es lo que más llama la atención, digamos, la pregunta que más llamó la atención, para que le voy a dar un corazoncito, es esto, o sea, ¿podrían llegar a aparecer los Q-Rangers en Cosmic Fury? A mí me parece que las imágenes las tienen, y la justificación de quién son esos Sorts, nenita, ¿de quiénes son? ¿Quiénes son? ¿De quiénes son esos Sorts? Sí, sí, para mí, claro que sí, señoras y señores, puede aparecer tranquilamente, me parece muy, pero muy bien. Amigos, si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal, activen campanita, recuerden que en arrobanicnews.org me pueden seguir, que es mi Instagram. Y bueno, amigos, sin más que decir, yo soy Nico, y nos vemos en un próximo video. ¡Chau!